Con 75 votos a favor, el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres para que cuenten con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y comunidades. En el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Agraria, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran el comisario de ejidal y el Consejo de Vigilancia deberán integrarse por no más del 60% de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. El dictamen enviado al Ejecutivo Federal también contempla que para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal o de bienes comunales, se procurará la integración de las mujeres. Por otra parte, el Pleno aprobó un acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos para emitir la convocatoria a fin de ocupar las dos vacantes en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La convocatoria está dirigida a asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas, colegios de profesionistas y activistas que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos. Coordinación de Comunicación Social. Senado de la República.